Hola gente, lo prometido es deuda. En el video pasado les prometí dos cosas. Una era que les estaba preparando un pack de presets gratuitos para Lightroom y es cierto, ahora se los cumplo. Acá tengo un pack gratis, 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 que lo he preparado, está locazo, especialmente para San Valentín que se viene y hagan a ver por qué. La segunda promesa que les hice fue que estaba preparando otro pack de mil presets y sí, es cierto, estoy haciendo un pack de mil presets, pero eso me va a tomar un poquito más de tiempo, así que denme un poquito más de tiempo, el precio que le voy a poner a ese pack de mil presets es una locura, así que eso se viene. Ahora este pack que les he preparado hoy es especialmente para San Valentín porque lo pueden utilizar con fotografías de parejas, fotografías de bodas, aunque déjenme decirles que yo los he utilizado incluso en paisajes y han funcionado bien chévere, así que la cosa es experimentar. Ahora sí, intro. Ahora, antes de irnos a Lightroom para enseñarles los presets, quiero hacerles recordar que yo he hecho ya otro video con un pack de presets gratuitos para Lightroom, les voy a dejar el link por aquí y también se los voy a dejar en la descripción. Ahora sí, vámonos a Lightroom. Ok gente, ya que estamos en Lightroom, quiero también decirles que estos presets no solamente funcionan para Lightroom, sino que también funcionan para Photoshop y también para Photoshop y Lightroom en su celular, o sea, el Photoshop móvil y el Lightroom móvil, así que imagínense, estos presets van a poder usarlos en todos lados. Ok, tenemos cuatro fotitos para enseñarles los presets, no los he instalado todavía, obviamente cuando ustedes le den click al link en la descripción de este video van a poder descargar el zip, que está aquí como pueden ver, luego lo, ¿cómo se diría? Decipean, ancipean, ¿cómo se dice? Acá extraen los archivos y obviamente ya lo hice, los tienen acá y cuando le dan click ustedes pueden ver que tienen 11 presets acá, bien chéveres y les he puesto así un nombre de contracursi, ¿no? Falling Love. Pero bueno, en fin, ¿cómo se instala? Si ustedes ya tienen mi pack anterior, quiere decir que vieron mi video anterior, entonces ya saben cómo se instalan los presets, muy facilito. Estamos aquí en Develop o Desarrollo y vamos a venir acá donde dice Presets, acá arribita, ¿ven? Le damos click y acá nosotros tenemos Mario Tech Presets, recuerdan en el video anterior, hace como unos meses atrás le regalé un pack de presets, estos son los presets que le regalé, miren, bien chévere, así que si no lo tienen nuevamente les dejo aquí el link en la descripción para que ustedes lo puedan descargar, ¿ok? Pero eso no son lo que vamos a utilizar hoy, así que lo cerramos. Entonces venimos aquí a Presets donde está ese signo más, vamos a apretar aquí y vamos a poner Importar Presets, ¿ok? Le damos click allí, vamos a buscar la carpeta donde tenemos los presets, obviamente le vamos a dar click a la carpeta y vamos a poner Importar. Se va a abrir esta ventanita de aquí donde nosotros podemos ver que todos los presets están seleccionados acá y vamos a poner Importar de nuevo. Y listo, miren, ya se importó, Falling Love, Tecnomac, Presets, ya lo tenemos acá. Entonces vamos a darle click acá para que comencemos a ver los presets. Tenemos 11 presets y como pueden ver acá le da un tono antiguo, así bien chévere, un tono como Moody, con bastantes colores anaranjados. Si vamos al preset 2, por ejemplo, podemos acá analizar todos los presets que tenemos. Ahí me gusta bastante cómo cae el preset 1, así que le vamos a poner este preset a esta foto de aquí. Nosotros venimos acá, ya teniendo el preset podemos arreglar algunas cositas, ¿ok? Pero yo creo que a mí me gusta así como está. Lo único que haría de repente sería quitarle un poco a las altas luces al cielo y acá podemos utilizar, por ejemplo, una máscara. Seleccionamos el cielo, que ahora con el nuevo Lightroom se puede hacer muy fácilmente. Como pueden ver, Lightroom ha entendido completamente cómo seleccionar el cielo. Y ahí facilito le podemos quitar un poco los highlights, ¿ven? Y yo creo que ahí ya estamos bien, incluso le podemos quitar un poquito de exposición al cielo. Y listo, ya está. Yo creo que no le haría ningún cambio. A mí me gusta bastante cómo se ve con este preset. Y les digo, yo no hice el preset con esta foto, así que ha caído pero plena esa foto. Vámonos a otra foto, por ejemplo. Esta foto. Lo primero que yo haría aquí sería recortar la foto y de repente, digamos, la quiero poner en Instagram. Entonces venimos acá, la ponemos para Instagram, la checamos un poquito más. Y de repente centramos a los muchachos ahí, a la parejita. Yo creo que ahí estamos bien. Ahora vamos a buscar un preset. A ver, me gusta creo este número 3. Este número 3 me gusta, está bien chévere. Vamos a ponerle el preset ahí. Nuevamente tenemos el problema de las altas luces del cielo, que no me gusta. Entonces se puede poner acá, por ejemplo, otra máscara. En este caso ponemos acá unas líneas de graduación, así para hacerlo bien chévere. Y le bajamos los highlights o las altas luces. Le bajamos un poco la exposición al fondo. Y yo creo que, miren, ya se está recuperando incluso ahí un poco lo del castillo de aquí atrás. Y le ponemos listo. A mí me gusta cómo está la foto. Ya estamos ya. Ahora miren, yo les voy a enseñar bien rápido apretando la tecla L. Podemos separar la imagen del fondo. Otra vez la tecla L y todo se pone completamente negro y pueden ver cómo se ve la foto. Y si aprieto el slash que está aquí en el costado, miren cómo estaba la foto antes. Y miren cómo está ahora. O sea, se ve bien chévere. Obviamente hay más cositas que se le pueden corregir a la foto, pero la idea es enseñarles qué tan simple es usar estos presets. Vámonos a la foto que corregí antes, por ejemplo, esta de aquí. Si ponemos LL para poder separarla y ponemos el slash para poder mostrar cómo estaba la foto antes. Miren cómo estaba la foto antes y miren cómo está ahora. Está mucho mejor la foto. Incluso yo podría poner unas máscaras por aquí en la mano para que se resalte más el anillo, por ejemplo, que está tan chévere, ¿no? Una última foto. Vámonos a ver de repente. Ah, mira, este preset está bien chévere. Obviamente cuando le ponemos el preset 1, la foto se ve bien chévere con bastante textura, pero los fondos cuando tienen fondos muy blancos, ¡pum! explotan, ¿no? Vamos a ponerle de nuevo el preset 1 aquí, por ejemplo, y voy a corregir el fondo que está muy sobresaturado. Entonces vamos a poner una máscara y ponemos seleccionar cielo, que eso es lo bueno de este nuevo Lightroom, que te lo selecciona muy, muy bien. Muy bien, lo que voy a hacer acá, seleccionó también el mar, pero no importa porque también el mar estaba sobreexpuesto. Lo que voy a hacer aquí es quitarle las altas luces y ya comienza a corregirse de alguna manera el cielo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer también es quitarle un poco de exposición. Y algo que yo hago, y este es un tip, un consejito, es a veces cuando el cielo está así como este cielo de aquí, es colocarle la temperatura. Y le pongo una temperatura fría. Si yo exagero, miren, se pone bien azul. Entonces le pongo una temperatura fría un poquito por acá y ya cambió completamente el cielo. Vamos a ponerle que ya está hecho y listo. Si nosotros apretamos para ver la foto LL, miren cómo estaba la foto antes. Es una foto simple que cualquier persona pudo haber tomado. Y ahora apretamos acá y ya se ve una foto profesional, se ve algo muy chévere. Espero que realmente les guste estos presets. Experimenten, utilícenlo. Y como les dije al comienzo, pónganle también fotos de paisajes y comiencen a meterle estos presets. Todos estos 11 presets tienen bastantes highlights o altas luces y he utilizado bastante exposición y color, iluminación en los colores. Así que, dense cuenta que si tienen unas fotos que están muy saturadas o unas fotos con bastantes altas luces, estos presets van a pum, matar la foto. Muchas altas luces. Traten de bajarle las altas luces utilizando máscaras, ¿ok? Pero si la foto es como esta, por ejemplo, que no tenía tantas altas luces, se vio perfecto desde el comienzo. No necesité hacer muchas cosas como ustedes pueden apreciar. Bueno, disfruten los presets y no se olviden que estoy preparando el pack de mil presets. Y otra cosa que quiero comentarles es que acabo de publicar un curso de cómo editar fotografía en tu celular. Y estoy preparando un video en donde les voy a explicar lo que es esta aplicación. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Ese es el video que viene después de este. Así que, pónganse las pilas y suscríbanse porque voy a publicar ese video en unos días. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Estoy posteando todas las semanas y se viene ese pack de mil presets. Por otro lado, si ustedes quieren apoyarme, que yo siga haciendo videos como este y creando packs gratuitos para ustedes, les voy a dejar un link en la descripción donde literalmente ustedes me pueden invitar un cafecito. Alucina. Interesante, ¿no? Hasta la próxima semana.